La provincia canadiense de Quebec se caracteriza por ser una metrópoli diversa, porque está en constante búsqueda de incrementar la calidad de vida que le caracteriza como ciudad de primer mundo. En un esfuerzo por impulsar el desarrollo económico de la región, 22 empresas ofrecen 500 vacantes para trabajadores en el sector industrial, áreas administrativas y tecnologías de la información. Quebec es una ciudad patrimonio de la UNESCO. Foto, Jeff Frenet Photography, como postularse. Los interesados podrán aplicar en línea hasta el 5 de agosto. Posteriormente el proceso de entrevistas se realizarán por medio de videoconferencia, del 10 al 21 de septiembre. La oportunidad de trabajo tendría un periodo de 1 a 3 años. Los requisitos para ser candidato son contar con un título universitario o una educación técnica equivalente a un título del CONALEP, tener dos años de experiencia en relación al trabajo y además hablar francés. Para mayor información, los postulantes pueden visitar el sitio Quebec First para conocer más acerca de las empresas y el proceso de reclutamiento. Podría interesarte, cambian la letra del himno de Canadá para hacerlo inclusivo. Canadá cancela fondos destinados a investigación sobre el cambio climático. Andrea Guzmán Próximo Música 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 Música